Cuarta Monteiro, a mi manera Muy bien, muy bien Inscríbete y dale un like Gracias por ver el video Para ver como vamos Vamos a dejar este camioncito Perfecto Perfecto, perfecto 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 Lo importante es meterte en Cuarta Monteiro, a mi manera Muy bien, muy bien Inscríbete y dale un like Ahí va Perfecto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!